Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene no llames corazón Lo que tú quieres, de mi pasado preguntas todo, que cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer, la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en mí